¡Suscríbete al canal! Bueno, a continuación veremos las acciones de nuestras jugadoras y también las mejores imágenes de este interesante partido. ¿Qué les parece si me acompañan? A verlas y en un momento más regresamos. Derrota Tertulia Deportiva en intenso juego al equipo de artilleras. Se imponen en tiempo extra 18 a 12 gracias a la gran actuación defensiva del equipo Derrota Tertulia Deportiva, en partido disputado en el Campo Matos correspondiente a la jornada 2 del Chinelo Bowl 2014. Desde el inicio del encuentro se vio la paridad de ambos conjuntos, donde las defensivas estaban imponiendo condiciones manteniendo gran parte de la primera mitad sin poder abrir el marcador. Destacamos la labor de las jugadoras defensivas con el número 30, Hatsiri Santana, Irasumao con el dorsal 23 y Gisela Duems con el número 52, porque gracias a sus intercepciones fueron claves y demostraron al equipo de artilleras que era muy difícil llegar a la zona prometida para poder abrir el marcador. Antes de culminar la primera mitad, la escuadra de Tertulia Deportiva pudo tomar ventaja en el marcador gracias a la anotación de Itzelona, camiseta número 7, después de una recepción corta de manos de la coreback número 5, Mara González, para adelantarse en el marcador 6 a 0, ya que no se pudo concretar la conversión del punto extra. Para el comienzo de la segunda mitad, el conjunto de artilleras reaccionó y empató el marcador hasta en dos ocasiones, con lo que puso cifras definitivas 12 a 12. Cabe destacar la segunda anotación del equipo de Tertulia Deportiva, donde en una jugada de engaño con doble coreback Mara González, le pasa el balón a Pati Tapia, camiseta número 12, para que ella lance un gran pase de anotación, donde la jugadora número 16, Alejandra Tapia, hiciera una extraordinaria recepción dentro de la zona de anotación, para dejar en ese momento el marcador 12 a 6 en favor de Tertulia Deportiva. En el tiempo extra se juegan tres series ofensivas y el primer equipo que anote se lleva al triunfo, y fue ahí donde el equipo de Tertulia Deportiva se impuso gracias a una gran jugada ejecutada por Mara González, quien con un engaño le pasa el balón por abajo, casi como una pichada, a la figura del partido Alejandra Tapia, camiseta número 16, con lo que se terminó el encuentro con marcador final 18 a 12, y que deja Tertulia Deportiva a un paso de disputar la final de la primera edición del Chinelo Bowl. En esta ocasión en ofensa participaron Mara González, Itzelona, Patricia Tapia, Alejandra Fonseca y Alejandra Tapia, y en defensa destaca la actuación de Hatsiri Santana, Valeria Hernández, Gabriela Ayala, Ira Sumau y Gisela Duens, demostrando equilibrio y un gran acoplamiento como equipo. Felicitamos a Tertulia Deportiva por esta segunda victoria que nos encamina a la final del Chinelo Bowl 2014, y saludamos nuevamente a la jugadora número 96, Claudia González, además de agradecer a la porra oficial del conjunto de Tertulia Deportiva, por estar al pendiente y alentar al equipo durante los partidos. Con récord de dos ganados y cero perdidos, somos el único equipo invicto dentro de la rama femenil, y en la última jornada cerraremos en contra del equipo de las hijas de la mala vida, que vienen de derrotar a la escuadra de tejanas. Partido interesante que con una victoria se asegura el pase a la final, y con una derrota se tienen que esperar combinación de resultados, aunque se tienen amplias posibilidades de acceder al partido por el título del Chinelo Bowl 2014. ¡Estén pendientes! Pues empezamos, yo creo que veníamos muy confiadas, bueno, con la confianza necesaria hicimos bien las cosas, y estoy muy orgullosa de nuestro trabajo. Sí, la primera mitad estuvimos un poco desconcentradas todas, la defensa fue la que nos estuvo salvando, hizo un trabajo maravilloso, y nosotras al final pudimos hacer nuestra parte, que era anotar. Bueno, pues no estuve atrapando muchas cosas, pero Mara me deshizo el estómago con el primer tocho. Pero sí, fue un buen partido, fue muy cerrado, y la defensiva estuvo muy cañona de nuestro equipo, y una felicitación para ellas, porque sí hicieron un gran trabajo. Gracias, pues tratamos de hacer lo mejor posible, cada una tiene habilidades que aportan algo bueno al equipo, y pues todas le echamos ganas para salir adelante y ganar este partido. Muy bien, un poco de nervios al principio, son unas chicas muy fuertes, pero pues logramos el objetivo que era ganar. Muy bien, todas son muy buena onda, y no sé, me encantó estar en este equipo, gracias. No, pues muy bien, creo que estuvimos bien concentradas, que hicimos buen trabajo, me acoplé con la defensa, gracias al liderazgo de Gisela, a la confianza que le tengo a mi safety, y bueno, en realidad es parte de esto, tener la diversión y la concentración siempre al 100%. Muy bien, muy tranquila, porque confío en mi defensa, confío en mi equipo principalmente, y obviamente desde la banca tenemos un coach que apoya, una porra que está con todo, y eso es increíble para nosotros, ese ánimo que nos dan desde la banca está padrísimo. Estoy contenta, fue el primer partido, y tenemos un buen equipo, vamos a acoplarnos poco a poco y estamos muy bien. Pues muy bien, muy contenta, porque Artilleras definitivamente no era un rival muy fácil, está muy fuerte, son muy buenas las jugadoras, pero confío en mi equipo y ganamos. ¡Tres, dos, uno, Tertulia! ¿Qué les pareció este juego tan interesante de estas chicas de Tertulia contra Artilleras, dejando un marcador a favor de Tertulia Deportiva, de 18 a 12? La verdad es que muchas felicidades a estas chicas, porque le meten mucho empeño, entusiasmo, la verdad se ve que les gusta demasiado lo que hacen, y qué mejor manera de demostrarnos que el deporte es lo mejor y lo más sano. Así que si tú tienes alguna afición, no sé, te encanta el fútbol, el básquetbol, o qué tal el tocho, ¿por qué no te metes a hacer este tipo de actividades? Que la verdad te van a ayudar a que tengas una mejor condición física. Es muy bueno y acompañado de una muy buena nutrición. ¿Qué les parece si me acompañan a un corte comercial? Pero antes quiero recordarles las redes sociales para que nos escriban, y que si les gustó este partido de Tertulia Deportiva contra Artilleras, bueno, que nos los comenten, también que manden una felicitación a estas chicas que se lo merecen, porque ya es su segundo partido y lo ganaron. Y bueno, les recuerdo las redes para que nos escriban. Es el Facebook, Tertulia Deportiva, y el Twitter, arroba Tertulia Deport. Escríbanos y póngannos sus comentarios. En un momento más regresamos. ¡Suscríbete al canal!